Ay, cuando yo toco nada más Ay, pensé que no iba de ser tan Ay, lo horrible fue ver en mi mea Ay, difícil volver a soñar Ay, gracioso de verdad Ay, lo horrible fue ver en mi mea Y si me desperté llorando Será porque los sueños Tal vez son una expresión de mis deseos El sueño me lastimaba Me acribillaba Detenía al parecer Pero la defensa de alguna casa y mirada de espalda Me llenaba de placer Me llenaba de placer ¿Qué voy a hacer? Sincero sabes, eso me haría bien Lastimarte y acribillarte para sentirme bien ¿Qué voy a hacer? Sincero sabes, y eso me haría muy bien Lastimarte y matarte para sentirme bien Me llenaba de placer Y lobo con piel de cordero Me dijeron esta tarde Cuando hablaste muy mal Luego te encargaste de derramar mierda en mi nombre Y te salió genial Y te salió genial Será que todo te sale siempre también por tu cara De puta angelica De puta angelica Admiro tu habilidad de cagar a la gente Y sentirte siempre igual Si te salió genial 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 Y ahora yo te pregunto Te salió genial Te salió genial